Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. En firme quedaría la orden de captura librada en septiembre pasado en contra del alcalde de Curumaní, Henry Chacón, luego de que fuera negado el recurso de habeas corpus, interpuesto por la defensa del mandatario y que en primera medida había sido admitido. Chacón es procesado por el homicidio de una concejal de Curumaní, hechos ocurridos el 26 de noviembre de 2003. El plan de manejo y recuperación de la sierra de Zapatosa, así como los procesos de siembra de árboles que adelantan la gobernación y Corpo Cesar, quedaron en la agenda del ministro de Ambiente, quien el fin de semana hizo un recorrido por el Cesar. Más de 2.200 empleos se van a generar a través de los programas de inversión en los temas de ambiente y sostenibilidad. Y desde el gobierno nos vamos desde acá con un compromiso también de revisar con el Departamento Nacional de Planeación, con el gobernador, el alcalde, cuáles son las inversiones que vamos a hacer para la Ciénaga de Zapatosa. Y esperamos invertir cerca de 25.800 millones de pesos en estas iniciativas para los próximos años. Este sábado en la Comuna 4 y 5 de Valledupar se desarrolló jornada de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 80 años. 362 personas recibieron la inmunización. La Registraduría Nacional fijó el calendario para las elecciones a Congreso del 13 de marzo de 2022. Ya arrancó el proceso de inscripción de cédula, irá hasta el 13 de enero del próximo año y desde el 13 de noviembre al 13 de diciembre será la inscripción de candidatos. Dos personas fueron asesinadas en Valledupar durante este fin de semana. El primer hecho violento ocurrió la mañana de este sábado en el barrio Don Alberto. Eduardo Fernández Nieto, quien se desempeñaba como guarda de seguridad de Elkin López, alias La Silla, fue acribillado por sicarios motorizados a las afueras de un gimnasio. El otro crimen sucedió la tarde de ese mismo día en la urbanización Lorenzo Morales. Mauricio Alberto Díaz Vuelva, de 27 años, murió tras recibir un impacto de manera accidental a manos de un amigo que se encontraba manipulando el arma artesanal. Una mortandad de peces de la especie arenca tiene preocupados a los más de 800 pescadores que derivan su sustento de la sierra de la Candelaria en jurisdicción del municipio de Chimichagua. El choque de dos motocicletas dejó como saldo dos personas fallecidas. El siniestro ocurrió la noche de ayer en la vía La Mata, La Gloria Cesar. Los conductores de los vehículos implicados, identificados como Dei Bertrillos Quintero y Wilson José Hurtado de la Torre, murieron de manera instantánea. En el percance vial, dos mujeres resultaron heridas. La atleta vallenata Valerina Men alcanzó medalla de oro en la prueba de salto largo en el Campeonato Nacional e Internacional de Salto y pruebas múltiples que se disputa en Ibagué. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias En firme quedaría la orden de captura librada en septiembre pasado en contra del alcalde Henry Chacón, luego de que fuera negado el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa del mandatario y que en primera medida había sido admitido. Chacón es procesado por el homicidio de la concejal de dicho municipio, Ana Cristina López, en hechos ocurridos el 26 de diciembre del 2003. El mandatario fue capturado el pasado 22 de septiembre por agentes del CTI en cumplimiento de una orden judicial dentro de un proceso por la muerte de la concejala de Crumaní, Ana Cristina López Moreno, a manos de paramilitares el 26 de noviembre del 2003. La investigación en contra del mandatario inició luego de que exintegrantes de las AUC testificaran en su contra ante justicia y paz, señalándolo de tener nexos con esta organización ilegal y de ser determinador del crimen de la concejala. El burgo maestro es procesado como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Los desmovilizados Wilson Poveda Carreño, alias Rafa, quien fuera segundo al mando del frente resistencia motilona de las AUC y Néstor Quiñones Quiroz, alias Yuca, entre otros, acusaron a Chacón como uno de los políticos de la región que estarían detrás del crimen de la corporada. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS, alarma, CYJ. Una inversión de 19.920 millones de pesos provenientes de las regalías para el componente ambiental se contempla en el proyecto para la recuperación y protección de la siena de la zapatosa que fue presentado por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, al Ministerio de Ambiente Carlos Correa a fin de garantizar la inversión en repoblamiento de peces, destaponamiento de caños, agro-reforestación, manejo de basuras y aguas residuales y generación de empleo. Me voy feliz porque la naturaleza aquí juega un papel muy importante, en el desarrollo sostenible pero también en lo social y en lo económico. Más de 2.200 empleos se van a generar a través de los programas de inversión en los temas de ambiente y sostenibilidad. Y desde el gobierno nos vamos desde acá con un compromiso también de revisar con el Departamento Nacional de Planeación, con el gobernador, el alcalde, cuáles son las inversiones que vamos a hacer para la ciénaga de zapatosa. En temas de turismo de naturaleza, en temas de impacto ambiental, de contratos de conservación, de pago por servicios ambientales. Y nos vamos con ese compromiso, hoy estamos aquí haciendo presencia, vamos a regresar y volver a trabajar con las comunidades de la mano. El ministro Correa cumplió una gira el fin de semana en el Departamento del Cesar, para la cual estuvo acompañado por el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, y la jefe de gabinete de Presidencia de la República, María Paula Correa. Queremos compartir con ustedes este plan integral que es, creería yo, como el primer plan integral de desarrollo por un centro poblado del departamento. Es un modelo que hasta ahora no tenemos muchas experiencias de un desarrollo integral como el que estamos viendo el día de hoy, que espera trabajar en la educación, pero también va a trabajar en la salud, en el agua y el saneamiento básico, en la vivienda, en los espacios urbanos, en la productividad y en los pavimentos. Y esperamos invertir cerca de 25.800 millones de pesos en estas iniciativas para los próximos años. Es así como Luis Alberto Monsalvo, gobernador del Cesar, presentó un plan de rehabilitación y protección de este importante recurso hídrico, afectado por la deforestación, vertimiento de aguas residuales, basura, sedimentación y extinción de especies, entre otros factores. Esa fue una recomendación que nos propuso el ministro y que nosotros asumimos con compromiso de poder avanzar en formación y en unos espacios en los que podamos invitar a las nuevas generaciones especialmente para explicarles en qué consiste todo el proceso de poder alimentar las plántulas y que podamos apostarle a los proyectos ambientales, que ustedes saben es parte de los compromisos 1A que tenemos. Y bueno, en esa línea nos vamos a mover, vamos a abrir acá mismo una aula de formación al aire libre para que a través de la Secretaría de Ambiente convoquemos a los colegios y al mismo tiempo disponiendo de un medio de transporte para poder traer a los jóvenes hasta acá y explicarles muy bien en qué consiste el vivero y cómo avanzamos en esta importante iniciativa. El proyecto está orientado en la rehabilitación de la ciénaga, contemplado pagos por servicios ambientales, la siembra de 350 hectáreas con especies agroforestales, 350 hectáreas más de recuperación pasiva, iniciativa que pretende que por cada hectárea que un beneficiario decida conservar, se le dé otra del sistema agroforestal que incluye maderables, frutales y pan coger, lo que permite un doble propósito en el sentido de que se rehabilitan los suelos, pero al mismo tiempo se garantiza la seguridad alimentaria. Igualmente se establece un repoblamiento ictiológico con la siembra de 8 millones de alevinos de bocachico para recuperar la especie que ha ido desapareciendo en la ciénaga, el destaponamiento de cauce de 500 hectáreas, lo que generará bono orgánico, comida para ganado y generación de 360 empleos. Asimismo está planteada la restauración de 400 hectáreas, la instalación de dos plantas de aprovechamiento de los residuos sólidos que generan los corregimientos alrededor de la ciénaga para que sean procesados y recuperados en un 95%. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. El ministro del Interior Daniel Palacio designó al abogado cesarense Carlos Alberto Barriga Almenares como nuevo coordinador nacional del Plan de Acción Oportuna PAO Social. Dependencia adscrita al Ministerio del Interior y que se encarga del Programa de Prevención y Protección Individual y Colectiva de los Derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de Defensores de Derechos Humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz, el Consejero Presidencial para Derechos Humanos, el Consejero Presidencial para la Seguridad, tendrán el carácter de invitados permanentes. Barriga Almenares tendrá la responsabilidad de articular, orientar y coordinar los diferentes programas sociales de protección y recursos en distintas entidades del gobierno, involucradas en las alertas tempranas, prevención, protección individual y colectiva de los defensores de los derechos humanos en Colombia. Barriga es abogado, diplomado en contratación estatal, administración carcelaria y penitenciaria, especialista en derecho notarial y registral, gerencia social, gerencia pública, maestría en gerencia social y doctorante en gerencia pública y política social y se ha desempeñado como notificador, notario, diputado del Departamento del Atlántico, en la dirección de la cárcel de Bailupar y en asesorar la Secretaría de Integración Social de la Ciudad de Bogotá. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13, 18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Se inició la primera jornada de vacunación contra el COVID-19 en Valledupar. La actividad se llevó a cabo este sábado en la Comuna 4 y 5, en coordinación con el Hospital Eduardo Redondo Daza y las EPS a las que se encuentran afiliados los adultos mayores de 80 años que fueron inmunizados en las primeras dosis. Hoy ha sido una jornada exitosa que nos ha permitido, mediante agendamientos y organización, la posibilidad de que el adulto mayor de 80 años llegue fácilmente al biológico, que es el que va a asegurar su bienestar en salud. Hoy, en esta jornada especial, lo que buscamos es ampliar los brazos, tener más equipos de vacunación y más personas que se beneficien del biológico, pero manteniendo las aplicaciones que se vienen haciendo en los distintos puntos habilitados por el Departamento del Cesar en Valledupar y en los otros municipios. Tienen EPS habilitados para vacunación y así poder empezar a tener muchas más dosis aplicadas en el día a día. La jornada tuvo como puntos de vacunación las instituciones educativas Técnica La Esperanza y Consuelo Araujo Noguera, así como la sede del Hospital Eduardo Redondo Daza en el barrio La Nevada, hasta donde llegaron los ancianos que fueron agendados previamente por sus entidades prestadoras de salud. Este domingo se cumplió una segunda jornada de vacunación masiva en las instituciones educativas Joaquín Ochoa Maestre de la Comuna 3. Otra estrategia que se ha venido implementando es el pico y cédula, para mejorar la forma de agendamiento y poder localizar a las personas priorizadas. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera 10, número 13-C109. Valle Dupar, Cesar. 316-808-7016. La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar continúa apostándole a la meta nacional de sembrar 180 millones de árboles, para lo cual se fijó el compromiso con el Ministerio del Ambiente, con el objetivo de plantar más de 150.000 árboles de diferentes especies en 136 hectáreas ubicadas en la cuenca del río Majiriaín. El proyecto busca desarrollar acciones para recuperar las áreas degradadas ambientalmente en la cuenca a través del establecimiento y aislamiento de áreas, monitoreo y seguimiento de las mismas, implementación de estrategias de educación informal en las comunidades del municipio de Agustín, Codazzi, asentadas en la cuenca, actividades de socialización, capacitación y concientización en el manejo de los recursos naturales y seguimiento técnico. La intervención beneficiará a 117 familias localizadas en las veredas Guamal, El Milagro, La Roca, Mayusa, La Duda, Caño Frío, las cuales se caracterizan por ser pequeños propietarios de predios ubicados en el área de influencia. Serán más de 8.978 jornales para la siembra y el aislamiento de las 36 hectáreas a intervenir. Además de ello, participarán en las capacitaciones y diferentes labores del proyecto, indicó la directora encargada de Corpo Cesar, Yolanda Martínez Manjarres. La realización de este proyecto nos permite restauración desde las mismas cuentas, las mismas cuencas, lleva participación de la comunidad, 117 familias beneficiadas directamente y lleva a reforestación, que es el cumplimiento de unas metas de nivel nacional. La Ciénaga de la Candelaria en el municipio de Chimichagua, Cesar, amaneció con un panorama poco alentador. En sus orillas se visualiza una mortandad de peces que ha alertado a los pescadores y pobladores de la zona, ya que se desconocen las verdaderas causas de esta tragedia ambiental. Livia Arciniegas, presidenta de la Fundación de Pescadores Artesanal y Ambientalista del Cesar, afirmó que la especie afectada es la arenca, la cual ha perdido la oxigenación en el cuerpo de agua por algunas prácticas en la zona que ha dejado estas consecuencias. Explicó que cuando los acuicultores echan la comida a las otras especies, en parte se descompone quedando en el fondo una materia orgánica que llega a ponerse verde. De allí, que la arenca pierda la oxigenación y mueren. Se maneja la información que los acuicultores tienen 70 jaulas flotantes para el cultivo de otros peces y eso estaría afectando a esta especie, que es muy delicada, dijo. Este tipo de situaciones no es la primera vez que se presenta. Suele ocurrir por el ciclo de fenómenos ante el inicio de invierno y de verano, según afirman los expertos. Investigarán el caso. A esta situación, Libardo Lascarro, coordinador de POMCA y Ordenamiento Territorial de Corpo Cesar, respondió que las jaulas están ubicadas por acuicultores en zonas apartadas, incluso el alimento que se les proporciona ayuda al resto de las especies. Los cultivos son estrategias del Gobierno Nacional de alternativas para los pescadores y por ello se mantiene un constante monitoreo en el proceso para conservar el medio ambiente y el cuerpo de agua. En la ciénaga, el agua es muy alcalina y no garantiza la vida biológica de las especies. A esto se le suman la posible presencia de una alga tóxica que consumirían los peces y esto les pudo haber ocasionado la muerte o un posible maltrato por ciertos métodos de pesca. Sin embargo, se iniciará una investigación con la Autoridad Nacional de Apicultura y Pesca para determinar las causas. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en los caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para venderte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos, peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Cuando llegaba un gimnasio en el barrio Don Alberto, en Valledupar, fue asesinado de varios impactos de bala el escolta Eduardo Alfonso Fernández Nieto, de 39 años, en crimen que ocurrió a las 5 y 30 de la mañana de ayer, momentos en que desconocidos se le acercaron y dispararon sin mediar palabras. Investigadores judiciales acordonaron al sector para recaudar elementos materiales de prueba, hallando al menos ocho vainillas de pistola con la que le habrían disparado a Fernández Nieto, quien al parecer había llegado al sector a realizar ejercicios en el establecimiento. Vecinos del lugar auxiliaron a la víctima subiéndola en el vagón de una camioneta, en la que lo trasladaron a la sede del Hospital Eduardo Arredondo Daza, en el barrio La Nevada, a donde habría llegado sin signos vitales. Las autoridades adelantan la investigación del caso a fin de esclarecer móviles y autores del homicidio, que a tempranas horas causó temor entre los residentes de Don Alberto. El homicidio ocurrió a la altura de la manzana 175 del barrio donde residía Fernández, y agentes del CTI de la Fiscalía ya practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue de medicina legal. Trascendió que un sujeto que se movilizaba en motocicleta en compañía de otro hombre, le disparó a la escolta, de quien se conoció tenía anotaciones judiciales. Estamos adelantando las indagaciones, labores de vecindario para identificar a los autores de este homicidio, y avanzamos en las investigaciones, indicó la fuente judicial. Un incendio vehicular registrado en la carrera 36 con calle 18 bis del barrio La Victoria de Baydupar está siendo investigado por las autoridades competentes, ya que el automotor Mazda estalló de manera repentina y luego se prendió en llamas. CNC Noticias Baydupar conoció que al frente del lugar donde se encontraba el automotor estacionado iba a ser inaugurada una piñatería, y supuestamente al interior del vehículo transportaban una pipeta de helio. No obstante, aún no se puede determinar la causa de este incidente, que dejó una persona herida. El cuerpo de bomberos de Baydupar se trasladaron hasta el lugar y sofocaron la conflagración. El vehículo quedó completamente incinerado. Delincuentes ocasionaron la muerte de un comerciante tras balearlo en un atraco en el barrio Minuto de Dios, en el municipio de Pelaya, sur del Cesar. La víctima, identificada como Magrafín Parra Calvis, de 60 años, se dirigía en moto desde la casa de un familiar a un billar de su propiedad cuando fue interceptado por tres sujetos que le dispararon en cuatro oportunidades para despojarlo de sus pertenencias. El hecho ocurrió el pasado 7 de febrero, cuando el comerciante quedó gravemente herido, siendo auxiliado y trasladado a una clínica de Baydupar donde falleció en las últimas horas. Unidades del CTI practicaron la inspección del cadáver mientras continúa la investigación para dar con los responsables del homicidio. Durante más de un mes, Magrafín Parra estuvo luchando contra la muerte, internado en un centro asistencial en la capital del Cesar donde falleció, a pesar del esfuerzo de los médicos. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal para la respectiva necropsia. Entretanto, las autoridades siguen adelantando indagaciones y recaudo de elementos materiales de prueba para ubicar a los tres sujetos que habrían disparado contra esta persona. Continuamos en la investigación para dar con los responsables, indicó una fuente de policía judicial. Un comerciante fue apuñalado por desconocidos en un intento de atraco en el barrio Villa Liliana, en el municipio de El Copey. La víctima resultó herida en el tórax, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. El lesionado fue identificado como Jaime Luis Pérez, de 38 años, quien es reconocido en esa localidad por atender un establecimiento de venta de pizzas. Manifestó a las autoridades y haciendo las 9 y 15 de la noche del pasado viernes, se encontraba en el mencionado sector llevando un domicilio cuando fue interceptado por tres sujetos que lo tumbaron de la moto en que se desplazaba, tratando de despojarlo de sus pertenencias, por lo que empezó a pedir auxilio siendo apuñalado en el tórax por los desconocidos que huyeron del lugar. Las autoridades adelantan la investigación del caso a fin de dar con el paradero de los autores. Trascendió que inicialmente el comerciante fue auxiliado y llevado hasta un centro asistencial en El Copey, pero debido a la complejidad de las lesiones, fue remitido a una clínica en Bosconia, de donde fue trasladado a la capital del Cesar, donde recibe asistencia médica y donde se encuentra estable. La policía realiza labores de vecindario y verifica si en el sector donde fue atacado hay cámaras de seguridad a fin de identificar a los agresores. Las autoridades investigan la muerte de un campesino en el municipio de Astrea Cesar. El cuerpo del hombre fue hallado en esa localidad donde al parecer habría fallecido por ahorcamiento. De esta persona se conoció que respondía al nombre de Arturo Mesa Rincón y que trabajaba en una finca de la zona. Aunque inicialmente todo apunta que el campesino se habría quitado la vida, los investigadores tratan de establecer la muerte de él mismo, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue para la respectiva necropsia. Unidades de la policía judicial se trasladaron al sitio tras ser alertadas por la comunidad sobre el cadáver de esta persona en un sector de Astrea, practicando la inspección del mismo. Las autoridades del Cesar habilitaron la línea 125 con atención las 24 horas del día a cargo de profesionales en psicología y medicina para prevenir casos de autoeliminación en este departamento. La invasión de la policía judicial se trasladaron al sitio tras ser alertadas por la comunidad y la inspección del carril contrario por parte de una motocicleta que chocó con otro vehículo similar dejó como saldo dos personas fallecidas. El siniestro sucedió la noche de este domingo en la vía La Mata de la Gloria en el departamento del Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Wilson José Hurtado de la Torre de 39 años, quien se desplazaba a bordo de una moto de placas XGW-06E y David Trillos Quintero de 19 años. Ambos fallecieron de manera instantánea debido al fuerte impacto de los vehículos implicados. En el accidente resultaron heridas Evelyn Paola Pineda Cáceres de 19 años, quien sufrió politraumatismos y una menor de 16. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica a los cadáveres y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde ocurrió la emergencia. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A toda la comunidad codacense, quiero decirles que el día de hoy fue entregada como tal las dos bicicletas que se habían hurtado hacia la vía San Ramón, a sus dueños como tal. Asimismo, damos a conocer que una de estas personas que viene generando estos hechos de hurto ha sido capturada por porte ilegal de armas de fuego. Se encuentran las instalaciones esperando la medida por parte del juez y la fiscalía como tal. Seguimos generando actividades y acciones con el fin de dar con la captura. Este sujeto tenía otro compañero en el cual estamos con las investigaciones para solicitarle una orden de captura y poder dar así con todas estas personas que vienen generando a la comunidad codacense. Muchas gracias. Le damos gracias a la Policía Nacional por su apoyo, por su trabajo. Aquí agradeciéndole a la Policía Nacional que yo tuve una pérdiga el día sábado de mi cicla y ellos saqué, me colaboraron, se pusieron la fila y me recuperaron la cicla, me están haciendo entrega de ella. Muchas gracias a la Policía Nacional. Con un dispositivo de ubicación, las autoridades lograron recuperar dos motos hurtadas marca Boxer en Valledupar. La primera fue robada en el barrio La Nevada y la recuperaron en la vereda Las Casitas. Los delincuentes salieron de la ciudad y se adentraron por varias trochas para evitar los puestos de control de la Policía Nacional hasta llegar a esa población. En ese operativo fueron capturados dos sujetos y fueron judicializados por dicha acción punible. La otra moto fue hurtada en el barrio El Pupo gracias al sistema GPS, alarma C y J, que sirve por ubicar los vehículos en un tiempo real, en coordinación con el apoyo de las autoridades policiales por este caso, las autoridades capturaron a una persona. Este sistema de alarmas es recomendado por los conductores de diferentes vehículos, ya que día a día cientos de motos y vehículos son hurtados en Colombia. Operadores no deben ser presionados para contratar al talento humano que atenderá la primera infancia, dice directora del Bienestar Familiar. Así se lo recordó la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Lina Arbeláez, a los operadores seleccionados para atender a la primera infancia, reiterándoles que ninguna presión puede permear la contratación del talento humano que atenderá a los niños y a las niñas. Queremos recordarles a todos los colombianos que la atención integral de calidad a los niños y niñas entre los 0 y los 5 años en Colombia es una prioridad, es una atención indiscutible que se tiene que prestar bajo los mejores estándares de calidad y transparencia, dado que de esa atención depende el desarrollo de nuestro país. Es por esta razón que queremos recordarles a todos los operadores que hoy tienen esa enorme responsabilidad de la atención integral a la niñez colombiana que no pueden recibir ninguna presión para contratar al talento humano que atiende a los niños y niñas. Este servicio tiene que darse, repetimos, con los mejores, con quienes han estado formados en primera infancia, en pedagogía infantil, en nutrición, entre muchos otros aspectos. El interés máximo debe ser responderle a la niñez, atenderla y garantizarle su derecho a este desarrollo cognitivo, motor y socioemocional, advirtió la directora. La directora reiteró que el bienestar familiar ha hecho una inversión superior a los 98.000 millones de pesos en becas para la formación de las madres comunitarias transitadas a otros servicios de educación inicial. Pisando firme y con el sello dorado, inició Valledupar y el Cesar el Campeonato Nacional e Internacional de Salto y pruebas múltiples que se disputan en Ibagué con la medalla de oro alcanzada por la atleta Valerie Namén en la prueba de salto largo. Con un registro de 4,42 metros, categoría sub-14, la vallenata subió a lo más alto del podio y se colgó el máximo reconocimiento en el certamen en el que compite lo mejor de este deporte en Colombia. Valerie Namén pertenece al registro del Club Natos de Valledupar. La delegación vallenata participa en el certamen con el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, INDUPAL, cuyo director Jailer Pérez García resaltó la medalla de oro alcanzada por la atleta. Este es un logro importante para nuestro deporte y para el atletismo vallenato. Felicito a Valerie Namén por esta medalla que sin duda es el premio a su esfuerzo y dedicación. Nosotros como institución seguiremos apoyando todos los procesos con directrices claras de nuestro alcalde Melio Castro para fortalecer las diferentes disciplinas, aseguró. En el Campeonato Nacional e Internacional de Salto y Pruebas Múltiples también participan por Valledupar Luis Eduardo Díaz, Warfister, Luis Carlos González, Warfister, Juan David Bustamante, Aces y Dana Alejandra Jiménez Datos. José Yair Londoño es el único juez vallenato que está en el certamen. Durante la visita a Valledupar del Viceministro de Fomento del Ministerio de Cultura José Ignacio Argote y la Directora de Fomento Regional del MinCultura Diana Molina Carvajal, se llevó a cabo el recorrido por los murales que hacen parte del Plan de Embellecimiento del Centro Histórico y Barrio Cañaguate, productos ganadores de la convocatoria realizada por la Administración Municipal a través de la Oficina de Cultura. Valledupar, estos callejones están adornados por los murales que nacieron de la voluntad de una convocatoria pública. La invitación es a que todos vengan a conocer esta puesta en escena dentro de un área de desarrollo naranja, puntualizó Argote. Son ocho murales que estarán ubicados en el callejón de la Purrututú y las calles tradicionales del barrio Cañaguate con el fin de engalanar y aportar a la reactivación productiva del municipio, partiendo de que se encuentran dentro de las áreas de desarrollo naranja, Confidencias y Viejo Valle Dupar. En el cronograma de entrega del Plan de Embellecimiento, se tiene previsto para las próximas semanas la entrega oficial de cuatro obras de muralismo en el interior del callejón de la Purrututú de los artistas David Santiago, Juan Ruiz, Danilo Mindiola y Yarime Lobo. ¡Gracias por ver el video! Solo los mejores subieron al podio de campeones, aquellos que desafiaron al terreno boscoso, lleno de ascensos y descensos como características principales de la Copa Municipal de Cross Country disputada este domingo en el Parque de la Leyenda Vallenata. Más de 45 competidores en las categorías Élite, Damas, Máster, A, Prejuvenil y Junior participaron de la prueba incluida en la protección institucional del Gobierno Municipal en cabeza del alcalde Mello Castro González que pretende impulsar a Valle Dupar como una ciudad deportiva y atractiva para potencializar el turismo. Sobre una pista de 2,5 kilómetros la Copa Municipal de Cross Country sirvió como modelo de masificación para una disciplina que ha ganado muchos adeptos en la capital del Cesar. Los ganadores en Élite, Carlos Pérez, Jader Río y Javier Mejía en Damas, Élida Rodelo Perdomo, Sandra Hernández en Prejuvenil, Jorge Durán en Manuel Quintero y José Parodi en Máster, Yesid Moscote, Jonathan Banegas y Álvaro Morelli. Estamos muy satisfechos desde el Gobierno Municipal porque los deportistas acuden a cada una de las convocatorias de los diferentes eventos. Hoy estamos en el marco de la Copa de Cross Country de Valle Dupar donde va a ser la pista de los Juegos Bolivarianos. Hoy le damos inicio e inauguración a esta pista con una distancia de 1.2 kilómetros pero la de los Juegos va a tener distancia de 2.5 kilómetros para el próximo año 24 de junio al 5 de julio 2022. Estamos comprometidos el alcalde en cada encuentro, evento lo ratifica así lo estamos demostrando con la participación de nuestros atletas en la modalidad de Salto Largo en la ciudad de Ibagué estamos ratificándolo hoy y cada día en los diferentes eventos que se proyectan que solicitan los deportistas los clubes las participaciones locales y nacionales estamos allí respaldándolos. Vemos a los niños a los más pequeños a los prejuveniles, juveniles mayores, élites para hacer la primera convocatoria en esta prueba en su terreno en su zona porque no es lo mismo estar en zona de asfalto los circuitos que hacíamos el año anterior y vamos a desarrollar otras pruebas más durante este semestre y el próximo semestre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!